Especiales del Caribe Hola que tal les estoy dando una cordial bienvenida a nuestro programa especiales del Caribe El acontecer social, turístico y cultural del Caribe colombiano Y por supuesto sus historias, personajes, costumbres y tradiciones Especiales del Caribe Mónica Vaquero, peluquería, belleza integral, especialista en trabajos de alta calidad Y la responsabilidad que usted necesita Barrio La Charme, Montería Cordero Eventos Carlos Ramón Restaurante Bar Salón de eventos Piscina Niños y adultos Parque infantil Juegos lúdicos Reservas al 301-403-3516 Arjona Bolívar Gran Muelle Hotel Habitaciones con aire acondicionado Televisión Comidas típicas nacionales e internacionales Estamos en el Muelle Turístico San Bernardo del Viento En el Departamento de Córdoba En el Caribe colombiano Instituto Tecnológico San Agustín Se une a la celebración de los 68 años del Departamento de Córdoba San Agustín Incliciones y matrículas abiertas Semestre B 2020 Montería, Córdoba Hotel Plaza Real Montelíbano Somos el hotel favorito de los clientes más exigentes Arquitectura recién remodelada 24 amplias habitaciones Con aire acondicionado Televisor LCD Minibar Servicio telefónico y baño privado Servicio de restaurante y lavandería Amplio parqueadero privado Cámaras de seguridad Piscina Cafetería E Internet Wi-Fi Para conferencias y eventos Contamos con un salón con capacidad para 100 personas Incluye punto de café Punto de agua Sillas Sonido Video bin Computador y mesas Organizamos sus fiestas de matrimonio Quinceañeros Cumpleaños Entre otros Hotel Plaza Real Montelíbano A solo dos cuadras de la Plaza de la Santa Cruz Y el centro de la ciudad Visítanos en la Carrera 4 Número 1948 En Montelíbano, Córdoba Contactos 7720-280 Y 311-408-1069 El pasado 18 de junio Córdoba celebró 68 años de vida político-administrativa En el 2019 La Cámara de Comercio realizó el foro Córdoba 67 años Allí el doctor Félix Mansur Hattin propuso estrategias para un desarrollo sostenible del departamento Hoy después de la crisis sanitaria y económica Estas propuestas pueden tomarse como base para la reactivación económica del departamento de Córdoba La temática se llama Córdoba Retos para el emprendimiento y la competitividad Después de escuchar a todos ustedes Empezando por el señor rector en su acertada intervención El delegado inicial SINU Sociedad Civil Nos damos cuenta de que funestos paradigmas asolan el departamento de Córdoba Pobreza Analfabetismo Poco Emprenderismo Y falta de ética Esta frase que ven aquí Gunnar Myrdal Y la mencionó el doctor Giovanni Gunnar Myrdal Fue un Nobel De economía Fue el padre del milagro sueco Y del milagro nórdico Nosotros estamos aquí Para proponer Puntuales proyectos para el departamento de Córdoba Y esa frase Existen actitudes mentales Y estilos de vida que le invitan al acceso a la prosperidad Desafortunadamente Lo tenemos aquí en el Caribe En Montería Hay que perderle el miedo a ser empresario Hay que perder el miedo a ganar Mis abuelos fenicios me decían Si usted piensa en centavos, gana centavos Si piensa en millones, gana millones Hay que perderle el miedo a ser empresario Aquí vemos Las universidades están haciendo una excelente labor Investigativa Pedagógica Curricular Están engrandeciendo El accionar De futuro Para el departamento de Córdoba Pero aquí resalto algo funesto El PIB per cápita de Córdoba Es menos De la mitad Que tiene el resto del país Donde denotamos nuestra pobreza La miserabilización Que tiene la región A pesar de que vemos De que Montería puede tener Una excelente labor Pero nuestro sector rural Está totalmente colapsado Somos el tercer departamento Más pobre del país Y tenemos que poner un grado de arena Para salir de este marasmo De miseria y de depredación En el Producto Interno Bruto Solamente participamos Con el 1.5 del 100% Que tiene la nación Es una cifra totalmente colapsada A la industria No aportamos ni siquiera El 0.5% Hay una agroindustria incipiente Nosotros tenemos Un departamento Yo recuerdo Cuando era presidente Del Fondo Ganadero de Córdoba En la década de los 80 El sector agropecuario Aportaba el 34.5 Al PIB regional Hoy no aporta Ni siquiera el 10 No nos hagamos Ilusiones Aquí queremos presentar Proyectos puntuales Cuando vino el ministro De Comercio, Industria Y Turismo Los gremios Le planteamos Nuestra total inconformidad Debido al colapso Económico Que tiene el sector agropecuario Y que tienen algunos sectores Producto De las cargas impositivas O tributarias Que están asfixiando A la nación Esto lo tenemos Podemos decir nosotros Sin miedo alguno El gobierno anterior No subió el IVA Este gobierno Desafortunadamente Para pagar 130 mil millones de dólares Está asfixiando A la clase empresarial Grandes empresas Del país Se están yendo Muchas multinacionales Están cerrando Sus empresas La clase me dio Un poquito asfixiada Pero hay que hacer Lo que propuso Gunnar Myrdal Gunnar Myrdal Hizo De que Suecia Y los nórdicos Estuvieran Los cinco Principales Posiciones En competitividad Y emprendimiento Mundial Aquí están Las apuestas Productivas Que proponemos A través de la Comisión Regional De Competitividad Que es donde Participa la triada De los sectores Públicos Privados Y académicos Que con base A la cooperación Conjunta Y a la responsabilidad Compartida Todas las universidades Hemos participado En la Cámara de Comercio Tenemos el SIN Centro De investigación Multisectorial Usted doctor Giovanni Alguna vez participó Con nosotros En las comisiones Regionales de Competitividad La Universidad del Sino Y el doctor Víctor Y todas las universidades Han participado Podemos decir De que la academia Ha sido El artífice Y el apalancamiento Para que Córdoba Salga Salga De ese marasmo Pero falta Voluntad Política Usted doctor Aceptaba Doctor Jairo Torres Cuando decía Que había que hacer Una integralidad De la sociedad civil Porque los aspectos Políticos Están desgastados Yo traigo a colación Una frase De Mario Benedetti Cuando decía A las nuevas gentes Hay que cuidarlos De la derecha Cuando es diestra Y de la izquierda Cuando es siniestra Ya la gente No cree en la clase política Porque hay Una total Defenestración De los recursos Donde hay un desencanto Total y absoluto Aquí un compañero Que estaba con nosotros Cuando nos hablaba De Silicon Valley Nosotros hicimos La primera feria Empresarial y Tecnológica Del Caribe Y cuando vino El ministro Le propusimos Que como hacen En China El 20 o el 30% De las regalías Se destinen Para fundar El Banco Nacional De Emprendimiento Que tenga Un fuerte capital De Finagro De Fineter Porque las personas Que salen de la universidad No tienen manera De armar sus empresas A mí me halagó mucho El dato Del funcionario De la Universidad del Sinú Donde decía Que el 65% Estaba en altos cargos Caramba Eso es valioso Para el departamento Horror El horror grande Distinguido rector De la Universidad de Córdoba El 37% Era en alfabetismo Nuestro Nuestro sector rural Está absolutamente Colapsado Los TLCs Indiscriminados Hay que revisarlos Si en la época Del 80 El 34.5% El sector Aropecuario Nutría Nuestro producto Interno bruto Hoy no llega Al 6% No tenemos Un departamento Exitoso Pero si lo podemos Conseguir Hablaba El doctor Kerguelen En los aspectos Mineros Energéticos De que hay que cuidar El medio ambiente Todos sabemos Que tenemos que cuidar El medio ambiente Hay una Posición Contraria A que Córdoba A que Córdoba Tenga puerto Marítimo Pero la nueva Concepción Portuaria Internacional Establecida En los protocolos Europeos Y de Occidente Se llama El Green Port O sea Puerto Verde San Antero No ha querido De hacer un puerto Que vale 580 millones De dólares Que le va a aportar 2 mil empleos Directos E indirectos Porque hay que Proteger el medio ambiente Estamos de acuerdo Con eso Pero la posición De los nuevos Accionistas De la Rente Del Golfo Que tuvieron una reunión Con nosotros Y le enviamos Una carta A la gobernación Para que escuchara La propuesta Y jamás Se la contestaron Al sector Nuestro Y que ha pasado Los paisas Con su espíritu Emprendedor Dinámico Y combativo Están haciendo Cuatro puertos En el Urabá Antioqueño Y tienen el mejor Proyecto Económico Catapultado Al exterior Que es Fraccionar Los puertos Del Caribe Colombiano Y del Pacífico Y en su En los planes De desarrollo Tienen Entre comillas Proyecto Ciudad Mar El 30% Del presupuesto Paisa Es para hacer Los cuatro Puertos Por la empresa Privada Porque son Empresas privadas Una gran Vía Al Urabá Antioqueño Y tomarse El desarrollo Empresarial Del Caribe Que ellos Saben para Donde van O sea No vamos a ver Ese puerto De Santa Marta Cuando nosotros Íbamos Y veíamos Que en En los carros En los carros El carbón Botaba El nuevo Greenport Que es la nueva Tecnología Alemana Y británica Y americana Es Encapsular Todos Los productos Que van a salir Del país Estando Encapsulados No va a haber Ese derroche En contra De nuestra ecología Ni de nuestro ecosistema Hidroeléctrica Urrados Este concepto Está revaluado Hoy Tenemos Energía alternativa Nos visitaron Del Consulado Y de la Embajada Suiza Algunos funcionarios Que quieren Potenciar Y maximizar La energía Solar Y eólica En el departamento De Córdoba Cuando el doctor Torres Nos hizo la invitación Que departíamos En un gran panel Con la hoy Candidata A la alcaldía De Bogotá Estos proyectos Fueron presentados Esa es una mujer De valor Hoy Tiene La mejor opción Para ser Alcaldesa Ojalá Lo haga bien Sea de izquierda Sea de derecha Lo importante Es que el futuro De la nación Y el departamento Sea catapultado A los altos Escenarios Parque Agroindustrial Y tecnológico No se ha podido Lograr esto Pero es una propuesta Del CIN Y de la comisión Regional De competitividad Donde convergen La teada De los sectores Públicos Privados Y académicos Hay que defender Al empresario Hay que defender A la universidad Con criterio propio Con unas herramientas Eficaces Con unas herramientas Que maximicen El progreso Y catapulten A Córdoba No solamente A la dimensión Doméstica Y nacional Sino internacional Muchas gracias Muchas gracias Especiales Del Caribe Hay que defender Que era 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 Y que era Que era Que era Bueno, el departamento de Córdoba pertenecía al Gran Bolívar, nuestro territorio, porque antiguamente todo era más difícil al tener una capital a nivel nacional en Bogotá y otra dentro del Gran Bolívar, que era Cartagena, y que pues naturalmente la distancia hacía más complejo llegar a las necesidades de los territorios, de nuestra gente, subutilizado. Córdoba es un departamento joven, pero un departamento que podría estar mejor y que hoy queremos como generación presente tomar lo positivo del pasado, corregir los errores del pasado y tener una visión distinta como territorio, como tejido social, como cordobeses y recuperar la dignidad de nuestro territorio, de nuestra zona. Córdoba merece estar mejor porque su gran riqueza en todos los aspectos, incluyendo el tejido humano, debe articularse para que el paso del tiempo no signifique un rezago, sino el poder salir adelante como el departamento bandera que podemos ser. Bueno, muchas gracias, Clovis, a ti, a Telecaribe, por estar en nuestro departamento en una fecha tan especial. Hoy cumplimos 68 años, el departamento de Córdoba, atravesando la mayor crisis de nuestra historia, pero con la firme convicción de que tenemos un pueblo aguerrido, un pueblo luchador. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, venimos trabajando en la recuperación económica del departamento, incentivando las unidades productivas de los pequeños productores agrícolas, trabajando en nuestro sector bandera, que es la ganadería del departamento reconocida a nivel mundial. También venimos trabajando en la agroindustrialización de nuestra región, porque tenemos un departamento bendecido por Dios, con una enorme riqueza natural, pero que la dirigencia política tiene una deuda histórica, que hoy pretendemos saldar en estos cuatro años, homenajear ese término tan valioso para nosotros como es el campesino y darle la posibilidad de que generemos un valor agregado, comercialización de nuestros productos, generar una marca Córdoba para que tengamos el orgullo de ser un departamento competitivo en materia agroindustrial. Hacia allá venimos aunando los esfuerzos con los distintos sectores, tanto la academia, el sector privado, cada uno de los sectores agropecuarios y tenemos la firme convicción de que en estos cuatro años transformaremos el departamento en un territorio agroindustrial. Los cordobeses somos un departamento de gente amable, de gente luchadora, de gente que recibe con el abrazo al extranjero y a las personas del resto del país que nos visitan. Tenemos nuestra zona costanera, tenemos nuestro río Sinú y San Jorge, que son orgullo cordobés. Como dice la canción que sacamos desde la Secretaría de Cultura, cuando todo esto pase volveremos a nacer y recibiremos con el mismo calor y con el mismo abrazo fraterno a todos los visitantes que vengan a conocer Córdoba y su riqueza natural. Por eso los invito a que continuemos cuidándonos en casa, a que acatemos los protocolos y sigamos cada una de las direcciones que nos dan los entes nacional, departamental y municipales para que cuando todo esto pase podamos continuar creciendo en oportunidad y bienestar para todos. Especiales del Caribe Especiales del Caribe Corte para comerciales y ya regresamos en Especiales del Caribe. Mónica Vaquero, peluquería, belleza integral, especialista en trabajos de alta calidad y la responsabilidad que usted necesita. Barrio La Charme, Montería Corte, eventos Carlos Ramón, restaurante bar, salón de eventos, piscina, niños y adultos, parque infantil, juegos lúdicos, reservas al 301-403-3516, Arjona Bolívar. Gran Muelle Hotel Habitaciones con aire acondicionado, televisión, comidas típicas nacionales e internacionales. Estamos en el Muelle Turístico San Bernardo del Viento, en el Departamento de Córdoba, en el Caribe Colombiano. Instituto Tecnológico San Agustín Se une a la celebración de los 68 años del Departamento de Córdoba. San Agustín, inscripciones y matrículas abiertas. Semestre B 2020, Montería, Córdoba. Hotel Plaza Real Montelíbano Somos el hotel favorito de los clientes más exigentes. Arquitectura recién remodelada 24 amplias habitaciones con aire acondicionado Televisor LCD Minibar Servicio telefónico y baño privado Servicio de restaurante y lavandería Amplio parqueadero privado Cámaras de seguridad Piscina Cafetería E Internet Wi-Fi Para conferencias y eventos, contamos con un salón con capacidad para 100 personas. Incluye punto de café, punto de agua, sillas, sonido, video bin, computadoras, Y mesas, organizamos sus fiestas de matrimonio, quinceañeros, cumpleaños, entre otros. Hotel Plaza Real Montelíbano A solo dos cuadras de la Plaza de la Santa Cruz y el centro de la ciudad Visítanos en la Carrera 4, número 1948, en Montelíbano, Córdoba Contactos 7720-280 y 311-408-1069 Y continuando con la celebración de los 68 años del Departamento de Córdoba También contamos con la presencia del Secretario de Salud, Dr. Gualtes Gómez Reyes Muy buenas, gracias Clovis, gracias a Telecaribe, de todo el equipo de gobierno y en especial de todo el equipo de la Secretaría de Salud Hoy, celebrando el 68 aniversario de nuestro departamento, nuestro amado departamento de Córdoba Hoy nos animamos, nos gozamos y le damos gracias a Dios por este nuevo cumpleaños Que si bien es cierto, hemos tenido una situación muy difícil para la cual no estábamos preparados Todo lo que tiene que ver con el COVID-19 en el Departamento de Córdoba Desde el mismo momento que en Colombia se empezó a hablar de COVID El Departamento de Córdoba tomó decisiones pensando en manejar de manera integral la pandemia Declarando una alerta amarilla el 16 de marzo Y desde el mismo momento que se presentó el primer caso, el 27 de marzo Un caso importado desde Barcelona y el caso doméstico el día 28 de marzo Decidimos tomar medidas que generaran un gran impacto De manera que se disminuyera la propagación del virus en el departamento Hoy nos llevan a tener una capacidad instalada mucho más superior a la que inicialmente teníamos en el departamento Pasaríamos de tener 195 camas de unidad de cuidados intensivos A tener 127 camas más solo de la red pública Cuando pensamos tener en el Hospital San Jerónimo 52 camas de unidad de cuidados intensivos Y 17 de cuidados intermedios En el Hospital San Diego de Cereté, patrimonio de toda la sabana, de todo el medio Sinú Vamos a instalar 27 camas de unidad de cuidados intensivos Y 19 camas de cuidados intermedios Igual en el San Vicente, referente para la región costanera Allí tendremos 15 camas de unidad de cuidados intensivos Y en San Juan de Sagún, el cual es el referente para la sabana de Córdoba Y parte del sur de Sucre, vamos a tener 14 camas más de unidad de cuidados intensivos También debo reconocer que en cuanto a la capacidad instalada de las camas hospitalarias Hemos creado dos grandes centros de referencia de expansión hospitalaria Donde aislaremos a todos los pacientes de COVID Para la ciudad de Montería y sus más de 450 mil habitantes Tendremos 68 camas ubicadas en el Coliseo Miguel Japilora Con toda la habilitación como lo requiere la ley Con servicios médicos de especialistas Cuidados por medicina general Cuidados por enfermería, terapia Y todo lo que se requiere para el manejo integral del COVID Y abrir el centro de convenciones con 105 camas Alineadas a la resolución 3100 de habilitación y verificación Allí tendremos servicios médicos especializados También cuidados por medicina general y cuidados por enfermería Terapia y todos los servicios de apoyo Para prestarle a todas las regiones del departamento Un gran centro de referencia y contrarreferencia Donde tendremos a los pacientes de COVID-19 Un fortalecimiento de la red pública Un fortalecimiento de nuestros hospitales Un fortalecimiento de nuestra red diagnóstica Ya que también sistematizaremos el laboratorio de salud pública Con un equipo que nos permitirá en un día Procesar más de 240 muestras Y así estar a la vanguardia de los grandes laboratorios del país Así poder tener exámenes en tiempo real Muy oportunos que nos permitan tomar decisiones clínicas Y decisiones estratégicas para el manejo de la pandemia El departamento de Córdoba Así estar a la vanguardia de los demás departamentos De aquellos que hoy día tienen para mostrar Nosotros tenemos para mostrar un gran esfuerzo financiero Un gran esfuerzo táctico Un gran esfuerzo técnico Basado en estudios epidemiológicos Que así demuestran que nosotros podemos Con un trabajo articulado Con cada una de las alcaldías De las direcciones locales de salud Podríamos ponerle un control A la prevalencia del COVID en el departamento Si vemos la radiografía del país No nos ubicamos entre los departamentos Con la curva más elevada Nos ubicamos entre los departamentos Con la curva más aplanada Si bien es cierto Tenemos algunos municipios Donde tenemos disparados los casos Así como lo hicimos con Sagún Y lo hicimos el día de ayer Con el municipio de Lorica Medidas como las que aplicaremos En este puente y en el próximo Donde tendremos un pico y cédula Que se mantendrá Mantendremos un toque de queda diferencial Donde aquellos municipios Donde haya un gran impacto Y una gran incidencia Pondremos un toque de queda Desde las 6 de la tarde del sábado Hasta las 5 de la mañana del día martes Una ley seca Durante estos dos puentes Y además En aquellos municipios Donde no haya una incidencia Tan grande del COVID O en aquellos municipios Donde no haya COVID Contaremos con un pico y cédula Y un toque de queda diferencial Solo desde las 5 de la tarde Hasta las 6 de la mañana De cada uno de los días Pues estas medidas Se puedan ver un poco impopulares Pero lo importante Es que lo estamos haciendo Basado en estudios técnicos En estudios epidemiológicos Y sobre todo Pensando en ti, cordobés Pensando en ti, sociedad de Córdoba Pensando en la salud De nuestro departamento Yo los invito A que no perdamos la sensatez A que guardemos El distanciamiento social A que no estemos en lugares Con más de más del 30% Recuerda Que te estás cuidando tú Que estás cuidando tu salud Y la salud de los tuyos De tus niños De tus enfermos De tus viejos La responsabilidad De la salud en el departamento Es responsabilidad De cada uno de nosotros Los cordobeses Esto es un todos ponen Para que la salud Del departamento gane Esto es un llamado A la conciencia Para seguir trabajando Por la salud Del departamento de Córdoba Hoy, nuevamente Me uno a la felicidad De todos los cordobeses En este 68 aniversario Y decirles Que seguiremos trabajando En esta gobernación Y en esta Secretaría de Salud Por mantener A nuestra ciudadanía A nuestros coterráneos Tranquilos Pero también Hago un llamado A la conciencia Para que sigamos Trabajando juntos Que Dios nos siga Bendiciendo Departamento de Córdoba Bendito por siempre Los pueblos que no luchan No tienen por venir Y juntos Vamos a luchar Para que el departamento De Córdoba Siga siendo grande Y próspero El doctor Omar Lozano Es otro de nuestros invitados En la celebración De los 68 años Del departamento De Córdoba Gracias, Chloe Gracias a Telecaribe Por la oportunidad De esta entrevista Celebrando estos 68 años Del departamento De Córdoba Un departamento Que ha sido emprendedor Que es el departamento Por excelencia Ganadero del país Que de pronto Por esta situación De COVID-19 Y la pandemia Se ha lentizado Un poco más La creación De empresas Pero tenemos Todo el positivismo De que saldremos adelante La economía Se viene reactivando Poco a poco Alternativamente Ya la actividad económica Se viene Celebrando Intermitencia laboral En donde los Hoy día Los ingresos corrientes Libre de destinación Deben aumentar Lo mismo La renta Y también garantizar Que todos Estos dineros públicos Lleguen A buen fin Ese es el objetivo De la Contraloría General del Departamento De Córdoba En nuestras áreas Misionales En el área De control fiscal Y de responsabilidad fiscal Lanzamos 12 auditorías Especiales En los municipios Más grandes Contelíbano Sagún Lorica Cereté Tierra Alta Cotorra Pueblo Nuevo San Antero Entre otros Para garantizar Que esos recursos públicos Están bien invertidos En esta pandemia En COVID-19 También Estamos haciendo Un estudio De toda la situación Contractual En los elementos De bioseguridad Y logística Y hoy día Ya tenemos Informes preliminares Los cuales van a ser Notificados Los diferentes alcaldes Se vendrán Cinco días Para hacer descargos Y verificar Que su contratación Se hizo De buena forma Esa es La misión De nuestra entidad De la Contraloría Trabajar con transparencia Con eficacia Al servicio de Córdoba No olviden Quédense en casa Para evitar La transmisión Del COVID-19 Fuerte abrazo De la Contraloría Especiales Del Caribe Y llegamos a la parte Final de nuestro programa En el día de hoy Especiales Del Caribe El magazine Del Caribe Colombiano Recordarles Festivos 11 y 30 De la mañana Por aquí Por Tele Caribe Damos gracias a Dios Y a nuestros televidentes Mil gracias Hasta la próxima Especiales Especiales Del Caribe Especiales